Te digo algo, esa pelea de Cotto yo la hice, ¿cómo te digo?, la llevé a cabo, esa pelea ya, por lo responsable que soy, porque ya esa pelea, tres semanas antes de la pelea, yo iba a dejar de entrenar, no iba a pelear, o sea, te digo, fue la pelea más importante de mi carrera y fue el peor campamento que tuve en mi vida, o sea, increíble, es como te digo, hay cosas que la gente, el público no sabe, y yo nunca he salido al aire hablando de esto, porque ya me parece que no tiene sentido hacerlo, no importa, ya lo que pasó, pasó, y siempre boxeador busco excusas y eso, pero yo nunca he buscado excusas, pero esa fue la pelea más importante de mi carrera y el peor campamento de mi carrera, entonces, ya faltando casi dos semanas para la pelea, yo no iba a pelear, porque tuve un pleito en el campamento, una discusión en el campamento mío, donde mi campamento era un campamento amateur, donde yo estaba entrenando con peleadores amateur, donde yo no tenía sparring, donde yo no tenía nada, o sea, yo no estaba, nada, no estaba preparándome para un campeonato, para un campeón como Miguel Cotto, a ese nivel, estábamos haciendo un campamento en Medrioque, Medrioque, si entiendes, y Amatelli, y algo que yo veía, y no había plan de pelea, no había nada, pero después, fue algo que fuimos allá, totalmente, como salga, como salga, esa era la pelea para yo, buscirme, sí, porque esa es la pelea que todo el mundo me recuerda por esa pelea, o sea, donde quiera que vuelva, es la pelea que me hicieron, porque claro, ya Miguel Cotto, ya un campeón que he conocido, saliendo de la fama, entonces, esa es la pelea que todo el mundo me reconoce por esa pelea, y esa ha sido, definitivamente, como dije, la pelea más importante de mi carrera, y fue el entrenamiento más peor de todos.